¡Hey que tal chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos Hoy les traigo un gameplay de Creativa Destructor chicos Como pueden ver empecé e inicié grabación cuando llevaba dos kills Y pues la partida se tornó bien, solo les voy a mostrar las jugadas que hice O las kills mejor dicho, que fueron como cita nada más Para que no se haga tan largo el video Entonces espero que les guste y los dejo con las kills ¡Suscríbete! 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 ¡Comно! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!